Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Que tú volverás De argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo hueles a licor De mi cuerpo yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Fue un romance sin dinero Tu sexo tan poético Como tú Como tú Como tú Como tú Yo presiento Que tú Que tú Volverás Como tú Como tú Como tú Como tú Oh mi amor Oh mi amor Mi vida Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más te puede aguantar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo No No Te ves tan bella Así dormida Como princesa Quiero abrazarte Y no me deja Este cristal Te quiero a solas Toda esta gente Nos hace mal Nos hace mal Voy a cantarte Entre las flores Con mi pesar Y te voy a llorar Cada nota Trataré de afinar Con el alma rota Y me duele pensar Que no pude llegar Que este último beso Es a través De este cristal Te ves tan bella Con tu ropita Sueter de perlas Te veo risueñar Te siento libre Te veo serena Te veo serena Y te voy a llorar Cada nota Trataré de afinar Con el alma rota Y me duele pensar Que no pude llegar Que este último beso Es a través Desde este cristal Desde este cristal Y te voy a llorar Cada nota Trataré de afinar Trataré de afinar Con el alma rota Y me duele pensar Que no pude llegar Que este último beso Es a través Esto es Horace Que no pude llegar A lengua romántica Y me duelelaus No pude llegar Vas a caer Tantas horas aguantando hasta el amanecer Y aunque no quiero que aparezca siempre me vienes a ver Estás de negro, siempre tan oscuro Te veo de lado y creo que me cansé No he oído tu voz, no sé ni tu nombre Quiero saber por qué me escondes en mi cabeza Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me alocas Creo que te amo, creo que yo te inventé Tanto tiempo ocultando lo que siento por ti Es fundamental hacer algo para mí Eres como un ángel de la guarda Me recuerdas al diablo cuando me cansas No he oído tu voz, no sé ni tu nombre Quiero saber por qué te escondes en mi cabeza Siento que te amo porque te odio Yo sé que te amo porque te temo Y sé que te busco porque me alocas Creo que te amo, creo que yo te inventé Y cuando me toca me vuelvo a ser Las mariposas andan en celo Y una lifelula nipomaniaca Me rosa la boca tan demoniaca Tomaba un puro y conversaba Con un hombre ciego Yo sé que todo sucede allá afuera Pero yo tengo un mundo aquí dentro Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me alocas Creo que te amo, creo que yo te inventé Me acordé Cuando vino mi visita En este día de lluvia Se me cruza una pared Resbalé Y sin quererme uné a su cuerpo Luego me morí en su pecho Pero no me sentí bien Y sé que la noche va a regresar En la hierba va a regresar Y mi boca cantarás Quise hablar Y tengo la lengua muerta Se me atrofia la conciencia Me conecto con su ser Hasta lloré Hasta lloré Cuando se fue mi visita Nada es nuevo, todo irrita Reflexiono sobre mi visita Y sé que la noche va a regresar 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 Y mi boca le cantará Y sé que la noche va a regresar Mi conciencia va a regresar Mi conciencia va a regresar En mi sexo va a regresar Y mi canto le cantará Y sé que la noche va a regresar Oh no Oh no No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán De tanto amarte ¿Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir Tú puedes hacer Un gran nido En mi universo Puedes hacer Lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, apláctame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Ay, cada vez que yo Te veo y que te pienso Siento que florezco Siento que florezco Me duele estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Aún así Puedes hacer Puedes hacer Lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, apláctame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo Amor completo La luz, el frío en los pies Me pongo a pensar Me acuesto al revés en la cama Y se me pasa el tiempo Solo recordando Como un alma en pena Sigo esperando Estoy tan falta de cariño De años pasados De niña queriendo De grande De grande Para no ver Para no verme tan sola Otra vez Esta humanidad Esta humanidad distante Egoísta Y que mata para cantar Desde adentro Desde adentro Hay tanto Hay tanto que decir Que no me alcanza Una canción No soy muy buena No soy muy buena hablando Tampoco escribiendo Solo son palabras De una loca Que se ha muerto Tampoco escribiendo Hoy Tampoco escribiendo Tampoco escribiendo Y dime Y dime por qué No, no, no Cómo fue Que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Hace un mes Solía escucharte Y ser tu cómplice Pensé que ya no había Nadie más que tú Yo fui tu amiga Y fui tu compañera Ahora dormiré Voy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me borro pa' quitarme Esta amargura Ven Y cuéntame la verdad De piedad De piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue Me dejaste Me dejaste de amar Me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Ten piedad Y dime por qué Ten piedad Y dime por qué Me dejaste de amar Tu tanta falta de querer Te cuéntame la verdad Lo quiero de ti Amor Te llamo y mante Lo quiero de ti amor Se te vici La ventana está abierta He mirado nuevamente las estrellas en el planetario Como cuando era chica Te visito en el barrio Yo te pienso todo el año No me olvido que dijiste Que tenías la piel morena Y por eso tú podías hacer lo que quisieras Salvador, eres salvador El de ojitos dormilones Quiero abrazarte, quiero cuidarte Salvador, eres salvador Nadie puede lastimarte Porque sueñas, porque cantas Porque tú eres tu salvador De repente te despiertas Y en tu mente papas vuelan Cuando mueras nacerás En el cuerpo de cualquier otro animal Donde tú quieras Salvador, eres salvador Salvador, eres salvador El de ojitos dormilones Quiero abrazarte, quiero cuidarte Salvador, eres salvador Nadie puede lastimarte Nadie puede lastimarte Nadie puede lastimarte Porque sueñas, porque cantas, porque tú Vamos a tomartecito Y te voy a hacer un pan con margarina Y te voy a hacer un pan con margarina Me gusta verte cuando comes Con tantas ganas No quiero que te falte nada Salvador Salvador, eres salvador Salvador, eres salvador Salvador, eres salvador El de ojitos dormilones Quiero abrazarte, quiero cuidarte Salvador, eres salvador Nadie puede lastimarte Porque sueñas, porque cantas Porque sueñas, porque cantas Salvador, eres salvador Salvador, eres salvador El de ojitos dormilones Quiero abrazarte, quiero cuidarte Salvador, eres salvador Nadie puede lastimarte Porque sueñas, porque cantas, porque tú Me despedí, pero te mentí No me quería alejar Disimulé, me aguanté Pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte Pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar Hago mil cosas para tentar Me lleno de adornos Sufro de trastornos Yo siempre te quiero llamar No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan complicada Ay, 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 de mí De este amor Que se me dio y que se dispara Se contagia y se reclama Ay, 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 de mí De este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Debo frenar Porque no puedo más Me duele todo Así me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor Que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan obstinada Ay, 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 de mí De este amor Que se me dio y que se dispara Que te perdonó Con tu pelo negro Te quería un cuento Yo quiero vivir contigo Este momento Ay, 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 de mí De este amor Que se me dio y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí De este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Que todo sería diferente Si tú me... Si tú me quisieras Ya tengo lista el arma Un tiro en la cabeza Te mato Te mato O me mato Me mueve la violencia Hoy estoy de luto Ha muerto mi amor Se fue con mi inocencia Está en putrefacción Quisiera serte eterna Quisiera magia negra Quisiera envenenarme Quisiera indiferencia Malagradecido Me cagaste toda Pobre vanidoso Me das hasta vergüenza Que inconsciencia Que inconsciencia tuya Dejarme hasta desnuda Me siento chiquitita Me quedo tan solita Me quedo tan solita Malagradecido 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 Me llevé al teatro Me compré una cena Caminé Me compré un helado Y creo que ahora Me haré el amor Átame el corazón Y déjame las manos libres Para así poder tocar Cada relieve de tu cuerpo sexual Mi niña bella Me vuelves loca Dentro de tu pecho Quiero ser tu látigo Concremento Acariciame Con lo suave de tu piel Tan delicada yo te siento Cuando te tengo sobre mi cuerpo Acariciame Cuéntame Con lo dulce de tu voz Ay, qué bonito es este amor Y es que tú eres tan Pero tan bonita Cuéntame el corazón Y lléname las manos De ti No me quisiera separar Ni un poco Ni un momento Ni un momento Mi niña bella Oh, me vuelves loca Dentro de tu pecho Dentro de tu pecho Quiero ser tu latido Complemento Acariciame Con lo suave de tu piel Tan delicada yo te siento Cuando te tengo sobre Mi cuerpo Mi cuerpo Acariciame Con lo dulce de tu voz Ay, qué bonito es este amor Y es que tú eres tan Pero tan bonita Eres tan bonita No quisiera perderte jamás Tan pero tan bonita Que me vuelves loca, loquita Ay, átame el corazón 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 Unidad Hay un pedazo de mi cara Que ya parece otra mujer Mejor quedarnos en la cama Tú me haces sentir bien Desaparezco Y vuelvo a nacer Tanto te buscaba Y no sabía amar Tanto yo te amaba Y aún sin conocerte te pide a gustar Solo música permite Un orgasmo para vos Nuestro mundo es tan perfecto No hace falta nada Solo tú y yo Aquella en el espejo Ya no te ve envejecer Tanto te buscaba Y no sabía amar Tanto yo te amaba Y aún sin conocerte te pide a gustar No No Si tu guitarra me calma Vuelan cometas Cuando cantas Estás en mi muerte En mi carne Nada no hay más No hay más Y aún sin conocerte te pide a gustar No hay más Y aún sin conocerte te pide a gustar Te vine a gustar Te vine a gustar Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vuelve porque yo, que soy barquito de papel Sin ti este mar se hace tan grande y tan cobarde Yo no sé, cómo se vive sin tu amor Muevo de sed, y tú teniendo tanta agua Oh, yo no sé, que nada calma mi dolor Y esta angustia que me mata, remembranzas que me atrapan Estoy perdiendo la razón Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti Voy por las noches como un naufragón Quisiera amarte hasta morir Cariño mío, vuelve por favor, que soy barquito de papel Sin ti este mar se hace tan grande y tan cobarde Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti Voy por las noches como un naufragón Quisiera amarte hasta morir Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti Voy por las noches como un naufragón Quisiera amarte hasta morir Ay, mi buen Pedro, vuelve por favor, que soy barquito de papel Sin ti este mar se hace tan grande Y tan cobarde Mi fe 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 Yo, busco algo diferente Yo, sé que hay algo que perder Tenemos un vicio, aviará la luna y el mar Me quedo contigo, tú dejas que se pueda Porque contigo yo soy yo despierta No sé, me mueves en cámara lenta Oh, me amo a por la... Creces entre la hierba ¡Dios! Me baño en el río La corriente me libera Porque contigo yo soy yo despierta No sé, me mueves en cámara lenta Oh, me amo a por la... Creces entre la hierba Ah, 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 ah Que sepas ahora Adoro la calle Y cada flote O sumergida Por ahí Recibo suspiro Te pusiste una flor de amapola en el pelo Tocas de mi mano Te quiero, te quiero Cantando cuando sube el humo Te entiendo cuando corre el viento Saca, sácame de aquí No puedo mentirle a nadie Me prendo y ando desobedeciendo Tú de amapola Tú de amapola Creces entre la hierba Te queremosEL Álgo Me prendo Tequa Álgo Álgo ¿Por qué? Contigo yo sueño despierta No sé, me mueves de cámara Lenta, perdiendo por la Que se encenderá y va Lenta, perdiendo por la Buenas noches Bienvenidos Voy a contarles una historia Bailar solo tú y yo Hablar y luego besarte Rezar, flotar y caer Hacia atrás No quiero volver Nada me sale como tú Eres igual que yo, igual que yo La misma sombra, la misma voz Eres igual que yo, igual que yo Jugar, desnudas tú y yo Y fumar, después del silencio Viajar, a un mundo de paz Hacia atrás, no quiero volver Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eres igual que yo, igual que yo Oh, 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 oh Eres igual que yo, igual que yo La misma sombra, la misma voz Eres igual que yo, igual que yo Nada me sabe como tú Eres igual que yo, igual que yo La misma sombra, la misma voz Eres igual que yo, igual que yo Oh, 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 oh Buenas noches Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Que tú volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más Te amará Como me pude amar Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo hueles a licor De mi cuerpo Yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Un romance Como yo No me grites por favor 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 ¡No! 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 Cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo no podía sofrir, da Tanta falta de jefe Tanta falta de jefe ¡Oh! 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 ¡Oh!